El mentoring. Esto está muy de moda, ¿no? Y es que, si lo piensas bien, tiene mucho sentido. Oye, lo estás haciendo genial. Para la próxima puedes usar este papel. Y así podrás guardar todas tus obras de arte en esta carpeta para poder regalárselas a todos tus amigos. Muy bien. Consejo 3 para llevar tu empresa a otro nivel. Rodéate de grandes mentores. Hazme caso. Cuando tú vas, ellos se han vuelto 35 veces. ¡Gracias!